El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo varias claridades y advertencias tras la decisión de la Corte que dejó sin efectos la deducción de regalías a empresas petroleras y mineras. Luisa Polo, ¿qué dijo el ministro Bonilla sobre estos recursos que dejará de recibir el gobierno? Daniela y televidentes, buenas tardes. Lo primero que dijo es que respeta esta determinación de la Corte Constitucional y que son alrededor de tres billones de pesos los que dejará de recibir el Estado colombiano el próximo año por esta decisión y que sí se hará un recorte en el presupuesto del 2024, pero que se hará en gastos de funcionamiento, que no van a tocar tema de inversión ni de deuda y que el próximo Consejo de Ministros se evaluará, se discutirá en dónde se realizaría este recorte de dinero. Además, también agregó que en este momento se van a centrar en reordenar el gasto. Escuchemos al jefe de la cartera de Hacienda. No lo vamos a recortar en inversión, tenemos que irlo ajustando en los gastos de funcionamiento, que es y dónde, que no afecte el crecimiento económico. Lo que se deja de recaudar en el 2024 son tres billones de pesos y no tiene sentido plantear una reforma por tres billones de pesos. El tema es reordenar el gasto, tenemos que identificar dónde se recorta, pero hoy es urgente que podamos invertir, por lo tanto la inversión no va a ser. El ministro Borilla también agregó que no es momento para endeudar más el país y que por el contrario se debe generar, son temas de deudas sostenibles para Colombia. Gracias.